El canal seguimos avanzando con temas de Bielincito para bailar a grosar en esta noche ¡Avanzamos! ¡Cuéntale, licenciado! ¡Ale botellas, ale botellas! ¡Sanca das frías, primos! ¡Sanca das frías! ¡Ale botellas, nos saludan! ¡¡Yo esta canción, vamos! Donando Primo Otro cancho ¿Cómo este campeón? Con el centro ¿Qué? ¿Qué orgullo? Y la tira de la borra Ya te bonico, ayúdame lo ataco Primo Véjate sabroso Primo Que el camino va a ser el principal ¡Woohoo! ¡Woo! ¡Vamos Lucas! ¡Vamos Lucas! ¡Vamos Lucas! ¡A ver el deporte! Producción es Brian en esta noche ¡Primiento para la playa! ¡Primiento y a todo color! ¡Primiento para la playa! ¡Primiento para la playa! ¡Primiento para la playa! Camila Colombocha, Camila Robles ¡Joder L профессion! ¡Ay Asawa Coño! ¡Joder Sería de Renquito! ¡Primiento para la playa! ¡Eso! 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 ¡Cable con la playa! ¡Make biorquito! ¡itals eujitos para la playa! ¡Les a ofrecer pros! A la playa Lake 역시 A los amas 100% bailables en esta noche A temas de violincito